Hace tiempo que tus ojos al mirarme buscan algo más allá Buscan que les diga por qué debo amarte me preguntan más y más Pero si te fijas aquí tienes tu respuesta de este amor tan singular Porque te amo, son muchas cosas, sí Porque no hay nada en este mundo que me haga tan feliz Que sentir todo el amor que hay en ti Porque te amo, son muchas cosas, sí Con cabalgar en tu silueta para unirnos hasta el fin Para convertirnos en uno Porque te amo Porque te amo Son motivos que se pierden en el tiempo Son motivos que se pierden en el tiempo Ya que estás así ¿Puedo sollar? Sí ¿Puedo solar la canción? Pero, todo esta guarida No, todo esto Dale-, Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? ¡ почudir! ¡Eh, mi carpina! ¡Cópe! ¿Te vas a ver? Espérate. Espérate. ¡Oh! Nunca te he entrado. ¡Cópe tu vas a ver! Ya. ¡Cópe! 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 ¡Uno, dos, y tres! ¡Viva! ¡No, claro! ¡A vos, mola! ¡No, claro! 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 . . . . . . . . ¡Gracias por ver el video! Chéry, esta es una misa. Queremos hacer un buen sorpresa. Queremos que nos ayuden a la gente. Porque nos ayudan a ser más importante. Pero aunque nos ayudan a ser más contentos. Y se nos ayudan. Después de que nos ayudan, estamos en contacto con todos los que están viviendo. Estos sonidos. Porque a veces se han deseado, pero no lo esperamos. No, 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 no. No, 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 no. Porque te amo, porque te amo. No hay nada más que decir, porque te amo. Hace tiempo que tus ojos al mirarme buscan algo más allá. Buscan que les diga por qué debo amarte, me preguntan más y más. Pero si te fijas, aquí tienes tu respuesta de este amor tan singular. Porque te amo, son muchas cosas. Sí, porque no hay nada en este mundo que me haga tan feliz que sentir todo el amor que hay en ti. Sí, porque te amo, son muchas cosas. Sí, con cabalgar en tu silueta para unirnos hasta el fin. Para convertirnos en uno porque te amo. Son motivos que se pierden en el tiempo, vuelan con la eternidad. Este amor que sentimos es eterno. Nunca se acabará. Hola. Hola. No quiero que dudes, es mi corazón quien habla. Y palpita sin parar y palpita sin parar. Porque te amo, son muchas cosas. Sí, porque no hay nada en este mundo que me haga tan feliz que sentir todo el amor que hay en ti. Sí, porque te amo. Sí, porque te amo, son muchas cosas. Sí, con cabalgar en tu silueta para unirnos hasta el fin. Para convertirnos en uno porque te amo. Sí, con cabalgar en tu silueta para unirnos hasta el fin. Hace tiempo que tus ojos son mirarte Busquen algo más allá Busquen que estigua por el que ve de muerte Me preguntan las malas Pero si te fijas, aquí tienes tu respuesta Este amor tan singular Porque te amo Son muchas cosas Sí, porque no hay nada en esto Que me haga tan feliz De sentir todo el amor que hay en ti Porque te amo Son muchas cosas Sí, con cabalgar en tu silueta Para unirnos hasta el fin Para convertirnos en uno Porque te amo Son motivos que se pierden en el tiempo Me velan con la eternidad Este amor que sentimos es eterno Nunca se acabará Nunca se acabará Que me haga tan feliz Que me haga tan feliz Es sentir todo el amor que hay en ti Porque te amo Porque te amo Porque te amo No hay nada más que decir Porque te amo No hay nada más que decir 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video